La guerra de la triple alianza fue una desgracia para América, no para el Paraguay solamente. Lo más terrible de esa historia es que esa guerra pudo haberse editado. López era un joven aguerrido, omnipotente. El Paraguay fue el único lugar del virreinato del río de la Plata donde se consumó una revolución. Estamos en la histórica ciudad de Humaitá, República del Paraguay. La ruina de Humaitá se conoce como el símbolo de la resistencia paraguaya. Estas son todas las balas paraguayas. Es la cantidad de las balas. La guerra era todos los días, porque colocados los ejércitos en campamentos que no distaban mucho uno de otro, se bombardeaban todos los días. Francisco Solano López después quería la paz. Un pelotón enemigo se acerca. Suena una descarga, pero más alto que el disparo, un grito. ¡Muero con mi patria! ¡Muero con mi patria! Gracias por ver el video.